Continuamos en el hilo y bueno, estamos uno, dos, uno, dos. Dos días tan solo ya para la gran final de Patinando con las Estrellas este jueves 18 de abril. Todo el jurado, el que lo conforma, está listo y hemos decidido acá en la sala de los famosos reunirlos para que nos cuenten cómo se sienten a dos días de esta gran competencia. Está con nosotros ya Eskelin Díaz, Erick Chavarría y Noemí Quiroz por medio de Zoom está conectado con nosotros que es el jurado que va a estar pues estricto viendo todo el detalle de estos participantes. ¿Cómo estás, Eskelin? Bienvenida. Contenta de esta vez estar en estudio y no por Zoom, por conectados. Qué bueno. Erick, ¿cómo estás? Pues contentísimo, Gaby, a todos los televidentes del hilo. Bueno, pues ya en reuniones previas con nuestros compañeros jurados que estamos ya afinando los detalles y ansiosos por esa gala. Qué nervios, Eskelin, ¿cómo te sentís realmente al ver el talento de cada uno de los participantes? Porque creo que todos le han puesto como el corazón y el alma a esta aventura sobre hielo para darlo todo. Bueno, ustedes han ido todo este tiempo dando el avance desde marzo, ellos vienen practicando. Venir, yo patinaba joven, pero patinaba normal, ¿verdad? En calle, nunca he patinado en hielo, tengo que ir a probar. Entonces, ellos no tenían nada de experiencia y ver su proceso, su evolución, ustedes que han ido pasando ese día a día o ese paso a paso en las prácticas, es algo muy bonito porque lo están haciendo por un objetivo final muy importante para ellos, para sus emprendimientos, para sus vidas y para sus proyectos personales. Entonces, me encanta ver la dedicación que le están presentando. Me gusta mucho eso porque sí le están dedicando, Eric, y también le están dedicando a la parte artística, porque no solamente va a ser el hecho de tener equilibrio en la pista, sino estar frente a cámaras, sonriendo, tener carisma con el público. Y la música, me gusta bastante la diversidad de ritmos urbanos, tropicales, que se van a ver plasmados en piezas que estamos ansiosos por observar y sobre todo nosotros por calificar. Bueno, yo creo que en el ámbito artístico le vas a poner mucha atención al carisma que ellos van a dar en pantalla, Eric. La armonía, por supuesto, la secuencia y que la proyección de la puesta en escena en la pista pues vaya acorde al concepto que ellos mismos escogieron. Totalmente. Bueno, también Noemi Quiroz está conectada con nosotros, que forma parte del jurado de esta gimnasta con muchos años de experiencia también, que ha estado en el pool, así que tiene mucha elasticidad y muchas cualidades en el baile. Hola, Noemi, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, familia Televisetro. Hola a mis compañeros jurados, hola al público. Muy honrada de ser parte como jurado. Noemi, yo creo que al hecho de ver una gimnasta poder calificar a otros chicos que quizás no tienen tanta experiencia, vas a tener como un poco de, no sé, que se va a decir, no, él no sabe tanto, o vas a ser muy estricta. Creo que en esta competencia creo que se fusionarán diversos elementos como ser técnica de secuencia de pasos de baile, la sincronización de movimientos, la utilización del espacio, y creo que el desenvolvimiento escénico va a ser muy importante. Bueno, Noemi, una invitación de tu parte, para que te veamos todos este próximo jueves 18 de abril acá en Patinando con las Estrellas, y que te podamos ya palpar acá con nosotros, Noemi. Claro que sí, espero que todo el público nos acompañe este próximo jueves. A las 5 previo y a las 7 será la competencia. No se pueden perder esta experiencia inolvidable, que yo sé que promete cautivar sentidos y sus emociones. Claro, y también, Eric, de tu parte, una invitación para todas las personas para que nos reunamos y estemos en la gran final de Patinando con las Estrellas. Sean parte de algo diferente y algo que pueda disfrutar toda la familia. Yo estoy ansioso por observarlos, y ustedes también pueden ser testigos de esta puesta en escena, del baile y un show completo. Totalmente, y tú también, una invitación. Bueno, creo que aquí es felicitar a Lilo, ¿verdad?, por innovar, porque esto es una innovación, realmente es algo que se hace por primera vez en Honduras, una producción de este tipo, donde llevemos a personas totalmente ajenas, ¿verdad?, a lo que se está compitiendo y enseñarles desde cero. También a nuestros famosos que aceptaron este reto, a esos 5 representantes que van a estar ahí. Estoy ansioso por ver a mis colegas ahí también. Exacto, exacto, vamos a ver cómo han aprendido esos estilos diferentes. Entonces, ambas partes han puesto el todo por el todo para estar ahí. Así que como público, creo yo que, como lo dijo Eric, será sensacional que usted se permita tener o estar presente en un evento totalmente diferente, ¿verdad?, donde pueden incorporarse toda la familia. Y sobre todo de pasarla bien, ¿verdad?, y apoyar sobre todo estos emprendimientos a estos emprendedores. Hoy es el Día del Emprendedor, por cierto. Hoy es el Día del Emprendedor. Bueno, entonces, más felicidades a esos emprendedores, porque los 5 son emprendedores y están luchando y están trabajando arduamente precisamente para tener este capital semilla, para seguir creciendo con su proyecto. Y eso desde ya se aplaude. Yo estoy más ansiosa por esa parte. Bueno, gracias, Kellen, gracias, Eric, gracias a Noemi también que esté conectada con nosotros por Zoom. Y gracias a ustedes también que han estado pendientes de esta competencia de Patinando con las Estrellas que está a punto de llegar a su gran final. Estamos conociendo más a nuestros competidores de Patinando con las Estrellas. ¿Qué les parece si vemos los perfiles de Luis y de Karlen? ClaruPay presenta Patinando con las Estrellas. Mi nombre es Luis Enrique Izaguirre Abreu. Mi edad es 23 años. Mi profesión, actualmente trabajo como representante de Atención al Cliente y también soy pasante universitario de la carrera de Ingeniería Industrial. Gracias a Dios estoy en mi último periodo. Estoy ya casi por salir. Gracias a Dios que me ha dado el talento, puedo ejecutar varios instrumentos. Desde pequeño comencé en este ámbito musical. Comencé con la batería. Este fue mi instrumento favorito. Recuerdo que cuando mi hermano tenía un año con las latas que iba dejando con leche, yo hacía mi batería y mi mamá vio eso, de que a mí me gustaban los instrumentos, entonces ella me llevó las clases de batería en la iglesia y así empecé. Ya luego fui conociendo lo que fue el instrumento, el piano, también el bajo, y así fui. Y también cantamos otra. La verdad es que decidí participar en el concurso porque lo vi como un gran reto para mí. Comentaba también de que anteriormente ya había visitado la pista. Me costó demasiado, la verdad, poder avanzar y cuando vi el anuncio del concurso, dije, este reto es para mí, tengo que superar esto y es por eso que me motivé mucho más a participar. Quiero ganar el gran premio porque aparte de ser un muy buen premio, creo que voy a ayudar mucho en mi casa. Soy una persona bastante hogareña, por decirlo así. Deseo apoyar mucho a mis padres y también tengo un sueño en camino que quiero emprender, tener una cafetería, poner un café. Soy amante del café y para todas las personas que son amantes del café, si yo lo permite, más adelante quizás puedan irme a visitar en lo que sería mi cafetería. ClaroPay presentó Patinando con las Estrellas.